¡Hola muchachos! Espero que se encuentren súper, súper, súper cool, súper chévere, cheverongo. Mi nombre es Bec y es la primera vez que te topas por este canal. Suscríbete y claro, bienvenido. ¡No me vuelo! El tema de hoy es Corona Capital 2019. Así es, mis amigos. Ya salió el line-up de este año y bueno, vamos a empezar. Celebrando su décimo aniversario, Corona Capital nos trajo un cartel que uf, uf, uf. Por si no lo saben, el line-up para este hermoso y grande festival mexicano salió a la luz este 3 de junio. Así que dije, ¿por qué no? Vamos a dar nuestra opinión, mostrarlo, debatir de algunas bandas que no son tan conocidas, hablar sobre todas las bandas a las que no saben un poco de contexto. Corona Capital es un festival que se celebra cada año en el esplendoroso, majestuoso Autódromo Hermano Rodríguez, en mi magnífica ciudad. Este festival desde siempre nos ha traído grupos y bandas con géneros como rock, rock alternativo, indie sobre todo, también electrónica, nos trae música independiente y más, y más. Vamos a lo que nos truje y abrimos de este cartel. Son 55 bandas las que nos acompañan este año y vaya que sí me sorprendieron bastante porque este año sí le campechanearon en varias cositas, ¿no? Me hubiera gustado que pusieran como dos o tres bandas que después les voy a decir, pero me gusta porque siento que se fueron mucho a lo indie y a lo independiente y sobre todo a varias bandas que no son tan conocidas. Como headliners de este festival son para mí fascinantes, que desde ya les digo, es obvio que The Strokes o Interpool van a cerrar este majestuoso festival. Creo que eso es obvio al decir headliners. Vamos a hablar sobre los géneros que va a haber en este festival y qué grupos pertenecen a esos géneros. Si a ustedes les gusta un género en específico, ya yo les digo la banda que es de ese género y ya ustedes van a poder ir conociendo de esa banda. Y si no conocen estas bandas, pues que se vayan familiarizando con ellas. El primer género, rock alternativo. Aquí entra The Stroke, Kane, Blossoms y The Front Bottoms. Después en indie rock, aquí hay demasiadas bandas que tienen este género impregnado. También puede decirse The Strokes, Interpool, Franz Ferdinand, The Rappenture, Block Party. También está Cat Power, The Bullets, Broken Social Scene, Charon Van Ethan, Cart Bile y Cart Seed Headrest. Y dentro del rock un poco más independiente, Addir to Projector, SWMRS. Dentro del New Web y Child Wave tenemos a Cool Sight, At The Midnight, The View 52's. No sé cómo se diga ese grupo. Dentro del pop tenemos a King Princess, Noa Cyrus y a Bruno Major. Dentro del synth pop tenemos a Gears and Gears, Miami Horror y St. Lucia. O-S-T-L-U-C-I. Que luego me andan regañando por cómo pronuncio. No, pero si estoy mal en alguno en pronunciación, corríjanmelo. Escríbenlo tal cual como se pronuncia. Por favor. Otro género que se llama Ambient IDM. Ahí puede entrar Daiko. Este hombre es muy bueno, es como música súper relax, súper ambiental. Como Power Pop, que también puede entrar al Indie Pop. Sería a Travis y a Whistler. Electro Pop tenemos a Shade. Quiero, quiero bonito. Y a Billie Eilish. Que esta también es como súper aclamada. No sé cómo, yo la verdad no la conocía. Dentro del Indie Pop tenemos a To Door Cinema Club. A Sales y a The Japanese House. A Dream Pop tenemos a Phantogram. No sé si ya lo había dicho. Es que como digo, cada banda no tiene solo un género. A lo mejor The Strokes, por ejemplo, tiene Indie Rock y Rock alternativo. Entonces, si por ahí repito alguna, discúlpenme. Me falta mencionar a personas o grupos como Max, Alice Merton, MVA, Young Bay, Georgia, Kuning y Brutus. Estos exactamente no sé a qué géneros ponerlos porque no encontré exactamente información de ellos. Pero escuchando su música, unos pertenecen más a Indie que otros. Ah, y me falta mencionar uno que también está, que es con electrónica. Van a estar Zoom, Nick Murphy, también puede entrar Years and Years. Sophie Tucker, que a estos los amo, me encantan. Polo y Pan. Hippie Sabotage. Elder Brook. Till Woosie. Y sí, el sábado 16 de noviembre, tienen planeado presentar a 28 bandas. Aquí tenemos un género de música demasiado variado y es lo que me encanta porque este día es el día en que yo quiero ver a más bandas que el domingo. Los grupos más conocidos que están en este cartel serían The Stroke. Some people think they're always right. Others are quiet and I'm tired. Others are so very less, 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 less. Prince Ferdinand. Prince Ferdinand. Panamaclub. 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 Miami Horror. The Japanese House. I thought they knew. I'm thinking slow and I never do. King Princess. King Princess y también me imagino que The Beer, The Beer 52 es. Ay, en verdad no sé cómo se pronuncia ese grupo, pero bueno. No sé cómo se pronuncia ese grupo, pero no sé cómo se pronuncia ese grupo, pero no sé cómo se pronuncia ese grupo. Pero escuchándolos, experimentando un poquito con ellos, creo que su música está chévere. Este día los que de plano a mí no me agradaron mucho, experimenté un poquito como con sus canciones. No sé, no sé, no sé, no sé, no me digan por qué. Traté como de familiarizarme con su música y no me agradó. No sé, como que les falta para mí ese picor, para mí, ¿no? Pero digo, está súper bien porque tienen definida su música, entonces está cool. Y a fin de cuentas eso es lo que he definido con una capital, ¿no? Que pues presenta este tipo de música. Los que me encantaron, pero no conozco mucho, son Wizard y me extraño porque Wizard está como headliner, pero yo no los conocía. Entonces pongo a Wizard, a Franz Ferdinand, que me gustaron mucho, SWMRS, Fullside o Keoni, me agradaron, pero no sé si como verlos o no verlos. Siento que este día la música va a estar muy variada. Ahora, obviamente, sé que en los escenarios va a haber un género en específico porque siempre es así. Siempre hay un escenario donde pasan como más electrónica, otro donde están como los principales, los más conocidos, así, varios. Entonces, pues sí, esta es mi opinión sobre este día. Ahora sí que, como dije, está bien, es muy variado dentro del género, tiene todo. Así que vas a tener para campechanearle. Para el domingo 17 de noviembre, tenemos igual varias, varias, variedad de bandas. Nos van a estar presentando 26 bandas. Bueno, entre las que les recomiendo, que a lo mejor son los más conocidos, que son Kroger Headliners y eso, Interpol. Y yo amo a esta banda. Esta banda, obviamente, es a la principal que uno va a ir a ver. También a Years and Years, que estos me gustan mucho su música. Es como movida, es como relax, saca como electronic music. A Sophie Tucker, neta, a estos güeyes, es una chica y un chico. Si no los han escuchado, vayan ahora mismo a Spotify, al YouTube y busquen Sophie Tucker. Les va a gustar, está muy padre su música. Es como que al principio es como relax y después es como pam, pam, pam. ¡Suscríbete al canal! Música 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 Tampoco los conozco pero me agradaron cuando experimenté un poquito Este día siento que a lo mejor es un poquito menos variado en cuestión de géneros Pero siento que aquí me tienen como mucho rock independiente y electrónico Pero me agradó Entonces pues sí, ese fue el domingo 17 Para mí como que me agradó más para el sábado Pero sí iría el domingo 17 Dentro de opiniones externas para este festival Otros años han traído a bandas un poquito más conocidas Este año se fue un poco más a lo que es menos conocido Y es lo que me agrada porque no se salieron del género que es Sí, los hitliners son conocidos Obviamente The Strokes sabemos que va a pegar demasiado Porque The Strokes hay muchísimos fans Me incluyo ahí Entonces creo que The Strokes es lo que va a llamar a la mayoría de gente Más que los otros grupos Porque como repito Los grupos que ahí salen Pues no son de repente tan conocidos Igual puedo decir lo mismo de Interpool Creo que estos dos grupos son los que más van a llamar Bueno, ya para finalizar este video Lo que sí te voy a recomendar Las bandas que te mencioné Debo decir que sí mencioné todas las que van a salir De repente a lo mejor por ahí me faltó mostrar alguna musiquita, videíto Pero si me faltó Y si te lo recomendé De verdad te invito a que los conozcas Que experimentes Que no solo vayas como a la expectativa de escuchar A The Strokes O a Billie Eilish A bandas que ya conozcas Sino que Tienes cinco meses para conocer a otras bandas Que ya van a salir ahí Las escuches Todas, todas, todas tienen algo único Los sonidos que cada banda hace Y que tiene sus canciones En verdad es único Te prende, te hace bailar Te relaja Te hace sentirte cool Te hace sentir chévere En verdad Joker me di la el chance De estos dos últimos días Experimentar con cada uno de estos grupos Pues estuvo super cool Sí, debo decir Unos me gustaron más que otros Hubo unos que de plano me gustaron Pero que sin embargo no Esos grupos no van a ser los únicos Que se van a presentar esos días Dentro de las bandas No sé por ahí Me hubiera gustado que saliera Jamie Pada, no sé Celebrando su décimo año Y siendo que Jamie Pada fue al corona capital de Guadalajara Me hubiera gustado que También hubiera venido su décimo aniversario Pero bueno No pasó Y también por ahí Me hubiera gustado que pasaran a Haim Y tal vez a un grupo un poquito más Conocido Aparte de The Strokes Y a Interpool Eso me hubiera gustado más Pero Está cool Me encantó Lo que se va Es justamente a esto Escuchar música A divertirse Conocer Entonces Me encanta eso Yo te invito a que Experimentes Conozcas Que vayas A mí me encanta este festival Dentro del festival Puedes hacer muchísimas Muchísimas cosas Pero A lo que se va Al fin y al cabo Escuchar Esas bandas Que aún no tanto le gustan Acuérdense Que estaba viendo Según la preventa De los boletos Iba a estar el 5 y 6 de junio Y ahorita estoy checando Y la fase 1 Volaron los boletos Volaron los boletos Para ambos días Les recomiendo Que si van a ir Pues entonces Si se compren El boletito Para ambos días Para un día Como quieran ustedes Porque si están como Cariñositos Los boletos Realmente nunca se acaban Pero lo que si Suben Suben De volada O sea De volada Los precios Eso de repente Está uno Lo que lo detiene Para no ir Te invito A que te adentres A todas las bandas Que van a participar En este festival Para que así pues No sé Te vayas familiarizando Y conozcas cosas nuevas Y te animes a ir No solo por esas tres bandas Sino por más Que experimentes Cosas nuevas En tu vida Otras sensaciones A las que tú ya conoces Otros ritmos Otras cosas A las que tú ya conoces Ve con tu novio Ve con tus primos Ve con tus amigos Ve solo No sé Pero experimenta de verdad Experimenta Experimenta Yo que soy una persona Que ha ido Los dos días Si es algo pesado Pero Eres joven Yolo 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 Amigo Vete los dos días O sea Aparte ahí puedes tomar Puedes bailar Puedes hacer un buen de cosas Conoces gente Demasiados jóvenes Demasiadas Dinámicas Que puedes hacer ahí adentro No sé Muchísimas Muchísimas cosas O sea Tienes Todavía ponle tú Dos meses para ahorrar Y poder comprar tu muleto Hazlo Hazlo Nada más Esto ha sido todo Por el video de hoy Está un poquito largo Pero si llegaste hasta aquí En verdad Muchísimas gracias Espero que te haya agradado Tanto como a mí Al hacerlo Experimentar E investigar Sobre todas estas bandas Porque debo aclarar Que no No todas las conocía Tuve que como adentrarme Un poquito Para hacer este video Antes de irme Te invito a suscribirte Por favor A darle like O dislike Si no te gustó No importa Si canal es nuevo Aún somos poquitos Pero no importa Yo comparto A mí me gusta Compartir Decir un montón de cosas Te mando Mis mejores vibras Y bueno Te veo en el próximo video ¿Va? Chao Mua Mua ¡Suscríbete al canal!